Cuando tenía dinero, ay como me quería Y ahora que tengo los bocillos pegados No se acuerda de que yo existía Cuando tenía dinero, como me perseguía Y ahora que estoy arrancado sin amigos Me llaman a la policía Me decía que me amaba, me decía yo por ti me muero Y la única verdad es que el amor es ciego Que no había otro como yo para hacerla subir al cielo Y que en cuestiones de amor, en todo yo era el primero Y que me iba a amar en la buena y en la mala Y ahí tiré, tiré la casa por la ventana Y que me iba a amar como nadie a mí me amó Y ahora que callé, ten gracias a ver que Dicen que quién soy yo Cuando tenía dinero, ay como me quería Y ahora que tengo los bocillos pegados No se acuerda de que yo existía Cuando tenía dinero, ay como me quería Me perseguía Y ahora que estoy arrancado sin amigos Me llaman a la policía ¡Oh, oh, oh! ¡Policía! ¡Oh, oh, oh! Eso conmigo no va ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me decía que me amaba, me decía yo por ti me muero Y la única verdad es que el amor es ciego Y que me iba a amar en la buena, en la mala, y ahí diré ¿Saben qué? La cazaba otra ventana Y que me iba a amar como nadie a mí me amó Y ahora que caí en la gracia, ¿saben qué? Dicen que aquí soy yo Cuando venía libre, no hay como me querías Claro, cualquiera repara y cae ahora que estoy en baja Te pones pa' esa bobería Cuando venía libre, no hay como me querías Me decía mentiras, me decía tantas cosas y al final era pura hipocresía Cuando venía libre, no hay como me querías Y el amigo que pensaba que era amigo de momento se perdió Se fumó, ave María, por Dios Cuando venía libre, no hay como me querías Escúchenme, que aquello vuelva a tener Que van a sufrir y me van a conocer No, pero me quieren que yo los envíen y todo eso Me quieren con dinero mamá Y a mí es que me vaya a querer que me quiera Que me va a dar agua a la espña Que mire mi corazón y no para videra Que me va a dar agua a la espña En la mala y en la puesta Y si tú quieres lagarte Tienes que comer de hueso Y es que una bebé y venid Que ratones pa' mi queso En la mala y en la puesta Y eso no, ay no Y eso, ay no, 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 no Tienes que comer de hueso Chino, te voy a dar un consuelo Dímelo, Michael Porque te noto así Estresado, sal de esos problemas Que a ella le gusta mucho Le gusta el dinero Le gusta la fama Y si prefieres la fama Con dinero, todo el mundo te quiere Con dinero, todo el mundo te ama Y los que no son amigos Que no somos tú, los que no somos míos Con dinero, todo el mundo te quiere Con dinero, todo el mundo te ama Tienes que comer de hueso Y si te vuelvas a quedar sin dinero Ya no manejó finosa A mí, en última instancia Con dinero, todo el mundo te quiere Con dinero, todo el mundo te quiere Tienes razón, Michael Voy a seguir en lo mío Con salsa mayor En la oficina secreta Ya descubrimos dónde está Con dinero, todo el mundo te quiere Con dinero, todo el mundo te ama Con dinero, todo el mundo Con dinero, todo el mundo te ama Con dinero, todo el mundo te ama